Una atenta nota, porque los elementos que se están poniendo encima de la mesa en este debate son fundamentales para la construcción de la democracia en nuestro país. Porque no podemos hablar de una verdadera democracia como no podemos hablar de una verdadera reforma de equilibrio de poderes si no consideramos otros elementos. Claro, la transhumanidad es un tema muy grave, los problemas de seguridad, pues por supuesto también, pero en el fondo subyacen otra cantidad de dificultades para la realización del proceso electoral que truncan la posibilidad de que muchísimos sectores sociales accedan efectivamente a los cargos de elección popular. Mientras continúe el manejo clientelar, clientelista de la política, mientras continúen las enormes inequidades va a ser muy difícil. Ahora tocaban un tema, hablaban del problema de Caprecom y que ha estado haciendo el ministerio, pues yo quisiera también poner otro elemento sobre la mesa. Caprecom y el estado actual de Caprecom tienen mucho que ver, mucho que ver con la clientelización que han tenido estas instituciones que terminaron en manos de algunos caciques políticos que ya han sido ampliamente denunciados y entre los que se incluyen dentro de las denuncias de los sectores sociales, Roy Barreras, Dilian Francisca Toro, entre otras personas que en ese manejo clientelar de la política terminan haciéndole el juego a la privatización de lo público, porque en últimas toda corrupción es privada y toda corrupción que se ejerza en beneficio de un actor político determinado o de un sujeto político es corrupción. Y ese clientelismo se ve reflejado en el momento electoral, porque no son pocas las denuncias en toda Colombia de gente diciendo es que en la alcaldía tal me dijeron que si llevaba no sé cuántas firmas o si no quedaba este no me daban el puesto, si es que entonces yo no pongo a votar a mi familia, es que aquel me prometió un puesto, es que además yo tengo que cuidar el puesto de mi hija que está allá, más allá de las ideas termina siendo un tema burocrático y de cuotas, lo que termina definiendo en los escenarios locales buena parte de la elección de los candidatos en nuestro país. Ese constreñimiento al elector que se realiza por esas vías y por otras tiene que ser frenado si queremos generar garantías para que las distintas personas y los distintos ciudadanos puedan acceder efectivamente a la política, puedan acceder efectivamente a la democracia. Hay que endurecer las medidas contra aquellos miembros de asambleas, consejos, los alcaldes, incluso en esa lógica de la continuidad que utilizan las instituciones, que utilizan su cargo, que utilizan su poder, que utilizan sus puestos, que utilizan los recursos públicos de las instituciones para hacer política en beneficio de un candidato en particular. Hay que, y eso fue parte de una de las propuestas del Polo, porque claro, ya lo había dicho, no puede haber reforma de equilibrio de poderes si no hay reforma estructural profunda también, fortalecer a la Fiscalía para que persiga el delito electoral. Tienen que perseguir el delito electoral como una forma de quitarle o quitar del medio a estas personas que hacen todas estas jugadas sucias, cochinas y que terminan vulnerando el sano debate, el flujo de las ideas y la aceptación libre del ciudadano. Porque además, pues dentro de esa política de clientelización de la población, pues la compra de votos que ya también han denunciado acá y muchas otras estrategias terminan aprovechándose de la pobreza, terminan aprovechándose del abandono del Estado en muchas de las regiones de nuestro país para que a través de estrategias poco santas forzar ese voto a favor de un candidato determinado. Y casi que se constituye un contrato. Y ahí hay que hacer pedagogía social sobre los ciudadanos. Claro, entonces, yo le doy sus tejas, usted me da su voto, como yo ya le doy sus tejas y usted ya me dio su voto, hasta ahí llega mi responsabilidad como político y como funcionario público con usted porque el contrato se dio por saldado y ahí es donde las enormes inequidades terminan profundizándose en nuestro país. Hay que avanzar en la financiación pública de las campañas de los partidos políticos en Colombia porque ahí sí que se genera una enorme inequidad. Y voy a poner un ejemplo muy cercano en Antioquia. José Luis, candidato de la Unión Patriótica a la Gobernación del Departamento, me consta, se tuvo que quedar, se ha tenido que quedar durmiendo en la sede de la Unión Patriótica en Medellín que no queda en un sector muy bueno de Medellín porque no ha tenido ni siquiera para los pasajes de bus para regresar a su pueblo que queda en el Carmen de Viboral, mientras otros candidatos llegan a los distintos lugares donde hacen campaña en helicóptero. Entonces, ¿dónde está la paridad para que los sectores sociales, los sectores populares, los campesinos, para que verdaderamente ese cuento de que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos pueda ser una realidad cuando estas inequidades se presentan en nuestro país? Por supuesto que ahí no puede haber democracia si un obrero no puede hacer campaña porque no puede competir el parado enfrente de una estación del metro repartiendo unos volanticos con políticos en vello que desde helicópteros tiran panfletos, tiran volantes y tiran un montón de cosas de su publicidad y su marketing político. Financiación pública de las campañas es absolutamente importante con la absoluta prohibición de la financiación privada porque se convierte en una forma de cooptar a los funcionarios para que respondan a los intereses económicos de unos cuantos grupos. Otro de los puntos tiene que ver con este tema de las encuestas. Ya Lirio algo mencionó al respecto con lo que pasó con el tiempo acá con la encuesta de Clara López. Deberían prohibirse las encuestas en el último mes de elecciones. Esa es una forma también de engañar al electorado y de orientarlo hacia una decisión política determinada. ¿Por qué les conviene en Bogotá que sea Peñalosa y no sea otro candidato, no sea la doctora Clara? Pues por supuesto, porque de este grupo económico de Luis Carlos Armiento Angulo, del que tiene que ver el tiempo, pues hay intereses sobre, por ejemplo, los terrenos de la Universidad Nacional en el CAN. Para terminar, hubo un pronunciamiento por parte de la Ministra de Educación, Gina Parodi, que me dejó muy preocupado frente a las universidades públicas de nuestro país, con una prohibición expresa para que se desarrollen actividades proselitistas dentro de estas áreas. Yo quiero recordar a la Ministra que muy distinto es que clientelarmente unos partidos políticos se tomen la universidad pública para generar dinámicas a su propio beneficio económico y a su propia realidad política, a que la universidad pública debata sobre política. La universidad pública tiene que debatir sobre política. Forma parte de la luz y del sendero que puede ayudar a trazar la academia en los debates de trascendencia nacional, como es el debate político-electoral. Muchísimas gracias, señor presidente. Representante Germán Blanco, por el Partido Conservador, tiene el uso de la palabra. Gracias. 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 Gracias.